Autoridades realizan un operativo en diferentes negocios de la romana para impedir la participación de menores de edad. En la provincia de La Romana, las autoridades policiales y judiciales realizaron un amplio operativo con el fin de impedir que menores de edad trabajen en centros de diversión o consuman bebidas alcohólicas. El operativo fue encabezado por la fiscal titular del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, la licenciada Ivelice del Rosario, así como también el director regional de la Policía Nacional, el general Francisco Osorio de la Cruz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos realizando un operativo con la magistrada procuradora fiscal de niños, niñas y adolescentes en contra de la explotación de menores y todas estas niñas que están en la calle, constituyendo de la esquina, también molestando a los turistas. Nosotros vamos a continuar, vamos a continuar estos operativos, no vamos a permitir que los negocios aquí tengan menores de edad consumiendo alcohol, prostituyentes. Gracias. Entonces nosotros vamos a acabar con eso. ¿Trabajarán ustedes día y noche para reedicar eso? Claro que sí. Por lo menos mientras yo esté aquí eso no lo voy a permitir. Esa explotación de menores y esa gran cantidad de menores están prostituyéndose en la calle y en los semáforos, también molestando a los turistas. De las jóvenes que estaban aquí en el lugar ahora, ¿ninguna era menor de edad? Sí, claro. Habían dos menores. Dos menores. Y juntamente con la magistrada vamos a proceder a conducirla. Muchas gracias. 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 Maestra, el motivo del operativo esta noche. Sí, buenas noches. Estamos haciendo operativo en los centros de diversión, verificando que no haya presencia de adolescentes, ni hembra, ni masculino. Y también estamos aquí en la esquina conformada por la calle General Gregorio Luperón. ¿Lograron detener alguna menor de edad ahora? Tenemos dos que aparentan ser menores. Ella dice que tienen sus células, le estamos pidiendo las células y nos las vamos a llevar para hablar con ella. ¿Dónde? Nos vamos a llevar para hablar con ella, sensibilitarla, orientarla. Pero ya le estamos haciendo la advertencia de que no pueden estar aquí y que ella tiene que buscar otro modo para ella ganarse la vida. Vamos a tratar de ver qué podemos hacer por ella, cómo podemos ayudarla, cómo podemos orientarla y sensibilizarla del riesgo que ella corre, dedicándose a esto que es tan difícil. ¿A dónde serán llevada ahí? Serán llevada, por el momento cuando están llevadas a San Carlos. Exacto. ¿En nombre suyo? Porque si son menores de edad, es necesaria la presencia de un par de la madre para entregarse o si son mayores de edad, pues entonces la dejan muy directa. Empítame su nombre. Ok, muchas gracias. Y ustedes queridos suscriptores, ¿a qué opinan de este operativo de la Fiscal y la Policía Nacional? No se vayan sin dejar su opinión y recuerda que si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Gracias.